Las personas manifestantes están tratando de salir. Hoy, el 95% de comerciantes de Gamarra se unió al paro de transportistas al no abrir sus puestos. La Federación de Empresarios de Gamarra reunió a nueve gremios. Más de 350 personas marcharon para detener la extorsión y el sicariado. Estamos marchando por la paz. Ya no queremos robo, extorsión. Vamos a caminar. Por eso, sus calles amanecieron así, casi vacías. El emporio comercial de Gamarra hoy luce de esta manera, con puestos cerrados y otros atendiendo con las puertas semiabiertas, lo que ha afectado las ventas de los comerciantes. Van a cerrar. Están gritando con mis alobritos. Abrimos a partir del 10 de la mañana. Por miedo, cerramos. O sea, los protestantes pasan y todo el mundo cierra su puerta. Sí, la mayoría está cerrado. Lo que estaban pasando marchas por acá, se cierran. ¿Por seguridad usted? Por seguridad, sí, claro. Esta movilización y comercios cerrados redujo el flujo de los visitantes. Por día, Gamarra recibe a más de 500 mil personas. Pero hoy, el escenario fue distinto. Los microempresarios se vieron perjudicados por el paro. ¿Han podido vender el día de hoy? No. ¿Nada en absoluto? No, no. Obviamente que hoy día no hay ventas, bueno, solamente hay... Tratar de cumplir con los pedidos que se quedan pendientes, pero obviamente no hay atención al público. No hay, es cero la ventas. Estábamos abajo, no hay público ahorita, estamos cero. ¿Se ha vendido algo el día de hoy? No, no hay gente. Varios distritos de Lima están siendo víctimas de extorsiones. Y en la Victoria, el emporio comercial de Gamarra, es uno de los espacios más concurridos por los delincuentes. ¿Valmente en Gamarra es donde se vive la extorsión? Sí, en Gamarra. Muchos talleres están trabajando, pero las tiendas, algunos se han plegado al pueblo y hay muchos de ellos que no han venido porque no hay transporte público. Algunos comerciantes cerraron sus locales para solidarizarse con la protesta y el cese de las extorsiones en la zona. Normalmente como hay un paro, bueno, hay gremios que están acatando el paro, y también en solidaridad con lo que está sucediendo con la actualidad, también nos sumamos a esto. Yo creo que todos como peruano deberíamos apoyar, como peruano, porque a nadie le gusta que esté exocionado, porque también está detrás de eso, está tu familia. Esta movilización por el paro de transportistas en Gamarra comenzó a las 10 de la mañana. Ellos marcharon por las calles del Emporio pidiendo acciones inmediatas del gobierno para detener el sicariato. Porque lamentablemente este gobierno no hace nada contra la delincuencia del sicariato. Muchos empresarios de Gamarra están siendo extorsionados, muchos. Y tienen miedo a decir, señor, y esto no estamos de acuerdo, señor. Queremos un cambio total, empezando de la presidenta hasta la última autoridad, para que Dios nos mande una autoridad que haga justicia. El Ministerio del Interior nos ha puesto obstaculaciones de esta marcha, nos ha privado de nuestra libertad de transitar, ingresar a nuestros negocios. Esa es una provocación, esa es una provocación. Y nosotros pedimos totalmente la destitución del Ministro del Interior, que se les bote así, tajantemente. Según los protestantes, en medio de la marcha pacífica en Gamarra, los agentes policiales bloquearon su paso y cerraron las rejas de las calles. Las personas manifestantes están tratando de salir. No nos permite la policía. Las personas son más vivas y se están saliendo, están yendo a manifestar hacia el Congreso. Lo que está haciendo el gobierno está provocando. Nosotros venimos y tratamos, somos gambardinos. Nos está provocando. Es una forma para que ellos digan que somos vándalos, delincuentes. Y eso es una provocación. El 30% de comerciantes se dirigieron al Congreso de la República y otros marcharon alrededor del emporio comercial. Las extorsiones y el sicariato son cosa de todos los días. El paro de transportistas es solo una muestra de la frustración del peruano y de las pocas acciones por parte del gobierno.